Comunicaciones jugará la semifinal recibiendo este jueves Antigua GFC por parte del torneo Apertura. Estuvimos hablando con el profesor Willy Olivera, nos comentó sobre las bajas que tiene el cuadro y esto nos comentó. Bueno, ahora todo lo que viene son finales. Creo que nosotros hicimos unos buenos partidos contra Petapa y ahora empezamos de cero los dos equipos otra vez, ¿verdad? O sea, tomar nuestras precauciones pero siempre estar enfocado en que tenemos que buscar el triunfo. Bien, creo que sí, fue nuestra primera victoria en el pensativo y bueno, pero todos los partidos no son iguales. Ahora son finales y eso es diferente. Van a ser unos 13 puntos valiosos aquí en casa. Por supuesto, por supuesto, pero siempre tratando de jugar ordenado y tratar de hacerle daño al rival. Profe, ¿y las bajas? ¿Qué me puede decir de las bajas como Mejía y Benítez? Jugadores importantes pero Comunicaciones tiene un plantel creo que bastante grande donde el jugador que entra al campo tiene que suplirlo. Comunicaciones siempre juega igual, en casa o afuera, siempre trata de ser protagonista y trata de ir siempre al ataque y creo que no vamos a cambiar. Sí, creo que el torneo fue un torneo muy parejo, Antigua tiene un buen plantel y hace rato que están trabajando y saben lo que quieren, ¿verdad? Reportó Rocco Ayala en Cámaras Andrés Hernández, Antigua Sports. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!